Ten conmigo mi amor Mira, 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 mírame Mira, 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 mírame Yo no sé que tienen tus miradas Que me envenenan Yo quisiera tener tu figura Todita entera Que será lo que tiene en tus ojos Me vuelve loco Me provocas el amor tan solo Cuando te toco Ven conmigo mi amor Quiero sentir tu calor Ven, acércate Que cuando tú me miras yo me vuelvo loco Ven conmigo mi amor Quiero sentir tu calor Ven, acércate Que cuando tú me miras yo me vuelvo loco Mira, 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 mírame Mira, 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 mírame Mírame, eh, mira, 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 mírame Mira, 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 mírame, eh, oh Ven conmigo, mi amor, quiero sentir tu calor Ven, acércate, que cuando tú me mires yo me vuelvo loco Ven conmigo, mi amor, quiero sentir tu calor Ven, acércate, que cuando tú me mires yo me vuelvo loco Mira, 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 mírame, eh, oh Mira, 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 mírame, eh, oh Mira, 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 mira Gracias.